Así es, y gracias a la rápida intervención de la policía, un bebé de 17 meses está vivo de puro milagro. Los oficiales Johnny Han y Andrés Cárdenas dicen que el sábado, cuando patrullaban por la calle Broadway en Los Ángeles, vieron a una mujer manejando un poco asustada. Los agentes la detuvieron y vieron a un niño que no podía respirar. De inmediato, el oficial Cárdenas revivió al pequeñito dándole los primeros auxilios. Cuando abrimos la puerta, el niño no se estaba moviendo. Como ya me habían dicho que el niño no estaba respirando, le di una compresión del pecho con los dedos para tratar de ayudarlo a respirar. Un médico que atendió al pequeño momentos después dijo que el niño había pasado por una situación posiblemente mortal, aunque ahora ya se encuentra en condición estable y la situación está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!